Ah si, runa grande con la capacidad de renacer. Huevo de ámbar protegido por Renala, la reina de la luna llena. Runa mayor de los semidioses no nacidos. Permite perfeccionar a quienes renacen. Los niños que nacen de este huevo de Renala son frágiles y viven poco tiempo. Son seres imperfectos todos, y cada uno de ellos. Bueno, y ahora que le vamos a subir este... Llama sangrienta, un encantamiento de pacto de sangre otorgado por el señor de la sangre. Cubre el armamento de la mano derecha con llama de sangre. Este encantamiento puede invocarse en movimiento. Después de hacer daño, la llama de sangre continúa provocando acumulación de hemorragia durante un tiempo muy breve. Uy, ¿por qué? ¿Qué necesito para esto? ¿Arcano? Necesito arcano. Y acá hay inteligencia. Ah, espérate. Estas son hechicerías. Estas son armamento congelado. Estos son encantamientos. Estos. Estos dos. Pero este no puedo porque necesito arcano. Necesito bastante PC para esto. Cubre el armamento de la mano derecha con una llama negra. Este encantamiento se puede invocar sin retraso después de ejecutar otra acción. La llama negra es pesada. Después de hacer daño, continúa reduciendo los puntos de vida de los enemigos durante un tiempo muy breve. Ok. Terminamos esta parte entonces. Pero nos falta algo, ¿no? Reinala. Salón de debate. Sí, nos falta la parte donde nos morimos la vez pasado. Esa parte que... Ah, no es subido de nivel. Tengo 31.000. Espérate. ¿Cuánto me falta? ¿Cuánto me falta para subir otro nivel? 36.000. Me faltan 3.000 más. Realmente. Salón de debate. 7.000 más. 11.000 más. Ahora quiero cambiar la ceniza de guerra de este Acumulación de hemorragia No, acumulación de frío Ah, este quería El de Oh, ahora le puedo poner frío En afinidades Este es para la afinidad de destreza, ¿no? Este es para volverlo mágico Este es con D A ver Ahora vamos a ver ¿Cuál es? El de El de desenvainar, ¿no? ¿Dónde está? Los que están puestos no se pueden ver Creo que no Desenvainar Habilidades de espadachines de los juncales Envainas la hoja y la sostienes a la altura de la cadera En una pose serena Realiza un ataque constructivo normal o fuerte Ok Entonces tenemos esto Ok Segundo ¿Por dónde tenía que ir? Ok Ya que sin Medias largas de hechicero ¿Por qué no necesitas mantenerte despierta? Tienes que leer unas cosas para mañana Oh, una entrevista ¿Una entrevista de trabajo? ¿O es una entrevista así de De tus cursos? ¿Una entrevista de trabajo? ¿No? ¿Ahora sí? En la entrevista de trabajo? ¿Ahora sí? ¿Exacto? ¿Dónde está la entrevista? ¿ Ok Lleva ¿Ahora sí? Todo bien Estoy ensemble Y Desde el Yo ni Cuando Núlane He fallado Ah, de la universidad ¿Cómo llego ahí? Ah, de la universidad No sé si habrá sido esta la intención, pero llegué Ah, lo único malo es Ahí me muero, ¿no? No ¡Tama, dale! Pensé que lo podía encontrar en el aire, pero no No puedo Por lo menos llegué a ese ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 y ahora otra vez puedo saltar aquí vamos, con fe por ahí ya fui así que vamos a ir por el otro lado es más, ahí por ese lugar también hay pero no sé dónde vamos no voy a ir por ahí ese es este este es para regresarme este es para regresar creo se cayó ah, bueno saber tengo que ver dónde caer entonces gracias tu muerte no será en vano es aquí y de ahí es por aquí corona de estrellita del azul tenemos Tregia una de las coronas de estrellita otorgadas a sustituirse de Raya Lucaria aumenta la inteligencia y la destreza en detenimiento de los puntos de vida los eruditos del sumario del azul le estudian las hechicerías de Caria una búsqueda heterodoxa que considera que la luna es igual que las estrellas que la luna es igual que las estrellas la luna es una estrella también todas son estrellas oh, ya sé por dónde voy a salir yep, 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 yep yep, yep, yep ok creo que ese era lo único que me faltaba no cuál es la iglesia del cuco hmm listo hoppa listo No me acuerdo de esta parte Pero ya lo hice Este es el principio, ¿no? El residente de cirugía está haciendo especialización y es médico Vamos a ver si hay un hueco, proba Hasta ahí es la salida Ok Creo que ya está por ahora ¿Dónde? Ahora tengo... Ok, podría ir al mausoleo Que no sé dónde está ¿Qué puedo hacer ahorita ya? ¿Ahora qué puedo hacer? Era uno de los mausoleos Ahí está Este es uno Ya tengo otro de los recuerdos A ver ¿Dónde está? Ahí está Toma el poder de su homónimo a través del lector de dedos Recuerdo de Renala, reina de la luna llena tallada en el terra árbol El lector de dedos puede desbloquear el poder del homónimo Alternativamente se puede usar para obtener una gran cantidad de runas En su juventud, Renala fue de una destacada campeona que cultivó a la academia con su magia lunar Y se convirtió en su maestra Tenim bien dirigió los caballeros de Estellita Y estableció la casa de Caria como realiza Se cree Oye What? Ya tengo un recuerdo Ese es un recuerdo, ¿no? De repente Son mausoleos Específicos Porque había otro Me acuerdo que había otro Pero no me acuerdo por dónde Busca adelante Dice Ah Ah Gracias, me caigo Que de verdad tienen que estar por ahí Había algo arriba ¿Tú crees? Hay una puntita mega extraña ¿Qué carajos es este caballo? Es difícil controlarlo No, se caía No, no hay nada No había nada Por las puras Ok, vámonos Para ahí arriba ¿Puedo ir? No llego ¿Qué hay acá? ¿Otra gracia? ¿Este la he descubierto? Ah, sí Laberinto en ruinas Bueno, no tenía muchas runas Creo, ¿no? Me va a aflojar ir hasta allá Ah, creo que ya sé dónde estoy Mira, lo dejé arriba todavía Nah, quédate con esos runas No voy a ir Ah, este es un pozo que no fui Oh, ya sé qué puedo hacer Puedo ir a buscar Ah, ahí Ah, ahí Ah, ahí Ah, bluid No voy a aflojar ir a buscar No voy a aflojar ir a buscar No voy a aflojar, para ser honesto Oye, ¿y Rani? ¿Qué va a hacer? Rani es la hija de Renala Me dirá algo Casi me caigo Bueno, igual esto no me mata, ¿no? Porque está ahí nada más Pero igual Ah, se durmió Ok Ok Ya vamos al engrave Quiero encontrar A blight No, dónde Ah, estas ruinas no las he hecho Túneles de Glengrave También las quiero hacer Vamos Vamos a hacer esos túneles Que deben ser bien fáciles Para mí Para mi nivel Creo que estaban por acá Aquí Túneles de Glengrave Esto no lo Esto Uy Ahí hay algo 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 En todas partes Gracias ¿Por qué se murieron tantos por acá? No, es que se No, es que se Ya sabemos por qué se murieron todos Es que para correr Tengo que presionar círculo Y a veces Si estás parado Nada más Si presionas círculo Se va para atrás Tamales Hay como tres lugares Hay como tres lugares Que saltar ahí Este ya lo hicimos Dos Ah, dos Ah, dos nada más Ahí está ¿En serio? ¿En serio? Ah, lo otro era esto Nada más Para bajar Ok Entendido Estos son de piedra Creo, ¿no? Sí Necesito otro tipo de 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 arma Para esto A ver Este es corte perforación Necesito algo De golpe Exactamente Pica de guerra Pica de guerra Ok, ¿qué pasa si le pongo el otro manuel? Mira este, manuel de cadenas, 109 más 29, tiene su combo, ok. Piedra de horrería, es justo lo que necesito. Oh, oh, lo bajo de una, lo importante del tipo de arma, pero estoy con carga pesada. No estoy en la media. Bueno, vamos a por acá. Espera. Vamos por el otro lado ahora. Esa parece unas minas que he ido antes. Piedra de horrería, qué buenísimo. Antes no lo mataba así, ¿no? Con la espada. ¿Y cuál es el...? Ok, ok, ok. Entendido. ¿Cómo no vi a este? ¿Cómo no había visto a este? Qué raro. Se me pasó por completo. Más abajo. Ok. Perdí. Mira, es que no hay nada. He fallado. Wait. Oh, era ahí. He fallado. O sea, ahorita no pongo mensaje, ¿no? A ver, hay uno en medio, ¿no? De este lado. Aquí. Otro sode de este hita. Ah, tiran fuego también. Otro. Wait, hay muchas cosas. Y acá está el jefe creo ya. No sé por dónde es. Uh, sombría. Espérate, ahora me tengo que ir por el otro lado antes de irme el jefe, ¿no? No me digas que va a ser otro... otro de esos toros. Esos son difíciles. Ok, ¿por dónde vine aquí? Esto parecía opcional. Me dejé por acá. Estamos en el... en los recónditos de... de Limgrave. No. 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 Esto era opcional, esperate Solo eso, todo era para esto Listo Ah, estaba viendo los encantamientos que tengo Pero igual no los voy a poder hacer porque no tengo el... ...el amuleto ¿Algo me falta? Ah, de este ascensor creo que me falta No pude saltar ahí No sé si habrá algo porque acá conseguí ya la... ...la de esto sombría, ¿no? Es más, me puedo lanzar por acá nada más Sí Solo era para... ...la sombría Sí, ya está ya Ok ¿Qué tenemos aquí? No parece de piedra Ah, es un gigante Troll cavas rocas Ok No No ¡Suscríbete! 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 ¡Muerto! Medallón de Rugido Mejora los rugidos y los ataques de aliento. En la antigüedad los gigantes eran enemigos mortales del Terrarul. Sus rugidos ensorcelecedores desolaban la naturaleza, desataban avalanchas y generaban tormentas de fuego. ¡Uf! ¿Ya está?